¡Gracias! 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 El lorito ataca al toro, el torito ataca al loro, nadie sabe lo que pasa. ¡Gracias! Ay, como la gente grita cuando vuelan las plumitas en la inmensa bota. ¡Gracias! Pero el toro está vencido, es muy tarde los quejíos, porque Pancho lo ha cogido por un cuerno y por la cola. ¡Olé!